¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicuña al Día, acompañándoles nuevamente a esta hora junto al alcalde don Rafael Vera Castillo para dialogar la noticia durante la semana en nuestra comuna de Vicuña y también a nivel regional. ¿Cómo están, alcalde? Bienvenido a este espacio. Contento, señor, contento. Ha sido una semana muy, muy, muy positiva, con muy buenas noticias y la verdad es que uno se alegra porque el esfuerzo del día a día, no solo mío, sino de todo un equipo, se ve cristalizado en buenas noticias para nuestra comuna. Una de ellas, alcalde, que tiene data de hace bastante tiempo y que por fin esta semana tuvo buena noticia, comienzo de semana, por el lunes, tuvo una reunión con la directora de Vialidad. Para allá definitivamente le dieran el visto bueno de decir sí, ya inviertan los recursos municipales, pues son recursos municipales para poder hacer una conservación a la Avenida Las Delicias a la espera de lo que es un proyecto macro que también se viene trabajando hace bastante tiempo y que también está ya a puerta de comenzar a ejecutarse. Sí, la historia es larga en referente efectivamente a esta instancia. Nosotros, ¿cuándo fue? A principio de año o el año pasado, me da la impresión, colocamos una cantidad de dinero en el presupuesto municipal para el arreglo a la Avenida Las Delicias. Una cantidad de dinero muy importante, alrededor de 600 millones de pesos. Pero cuando le pedimos a Vialidad efectivamente la autorización para hacerle una mejora a la Avenida Las Delicias, lo que nos estableció y nos mostró un dictamen donde la Contraloría establece que la única institución que puede hacer pagamentos es efectivamente Vialidad, en las que tiene su concesión. Porque hay unas que están concesionadas por el Servio y otras inclusive que ni siquiera están enroladas. Pero las que están bajo el alero de Vialidad, solo Vialidad puede va a inventar. Y hace unos dos meses atrás, tal vez un poquito más, nos reunimos con el Ceremio de Obras Públicas que vino con todo el equipo de Vialidad y después de ver muchos temas, no solamente ese por cierto, que aquí la comuna tiene hartos problemas y nosotros cada 15 días prácticamente estamos mandando un oficio de Vialidad para que nos ayude con los caminos y con diversas responsabilidades que ellos tienen. Realizamos todo eso y entre esos temas tocamos efectivamente la Avenida Las Delicias. Y bueno, el Ceremio y el director de Vialidad nos plantean una vez más que no se puede. Pero hay una funcionaria, me recuerdo el apellido, pero es Claudia, Claudia Araya, jefa de proyectos de Vialidad, en la cual dice, yo visualizo que podría haber una solución. Entonces, bueno, la verdad es que yo estaba con el director de Obras, con el director de CEPLAG, y le digo, Claudia, díganos, o sea, podría ser por conservación. ¿Por qué? Porque si es verdad que el único que pavimenta es Vialidad, para la conservación le hace la reparación, esa responsabilidad se le puede pasar al municipio. Bueno, quedaron a hacer las averiguaciones del caso y nos mandaron un oficio, la verdad, en la cual pedían una gran cantidad de cosas que era, como le dije al Ceremio cuando me preguntó, está conforme con la carta y le decía al Ceremio, se le agradece la gestión, pero sí, pero no. Porque en la carta nos dicen que se puede, pero nos coloca tantas trabas que no se puede, y trabas que nosotros creemos que están, inclusive, fuera de la ley. Bueno, volvimos a tener una reunión, el Ceremio efectivamente no estuvo, pero generó las condiciones, y nos encontramos con que Claudia Araya, ya no en su calidad de jefa de proyecto, sino de directora de Vialidad subrogante. El 1 de agosto asume como directora en ejercicio, titular. De hecho, en los medios de comunicación ha salido bastante que hay varios directores de Vialidad, tres directores de Vialidad que han perdido su cargo, la verdad, en los últimos días. Bueno, ella queda en forma titular a partir del 1 de agosto y ahora está en forma subrogante. Y tuvimos una reunión esta semana en la cual llegamos a un total acuerdo en términos de los requerimientos que nos hacían y efectivamente que nos ayudaban a esta conservación, que nos autorizaban, perdón, a esta conservación. Esto lleva años que llevamos viendo este tema, primero con el Ceremio y después con Vialidad. La decisión que tiene que ser oficializada por un documento, que lo estamos esperando, probablemente llegue el lunes, martes de esta semana. Si es así, nosotros vamos a licitar efectivamente la reparación de la Lameda de las Delicias. Se está pensando que es una reparación más o menos para a lo menos cinco años de durabilidad. Alguien podría decir, ¿y por qué no es para las 10, para 20, para 30? Porque estaríamos infringiendo la ley, porque lo que nosotros estamos haciendo es una conservación, que es lo que lo único que la ley nos permite según el análisis de la actual directora de Vialidad. Más encima hay un proyecto, que la gente lo ha escuchado muchas veces, que el 2019 quedó finalizado, que es el diseño, se terminó el diseño del nuevo ingreso de Vicuña, que es un puente que está un kilómetro más abajo, que es de doble vía, y que recupera desde ese espacio, cuando llega a su tope, agarra lo que hoy día es el camino hacia la Juan Pablo II y todo ese sector. Todo eso efectivamente sería una gran avenida, con áreas verdes, con todo, y sería la continuación de la Lameda de las Delicias. Entonces, lo que le dijimos largamente a la directora y cada reunión que teníamos, efectivamente ese puente se va a hacer en dos o tres años más, si Dios quiere. Pero probablemente por el monto va a ser en etapa. Lo primero va a ser el puente. Después probablemente la extensión de un kilómetro de la Lameda de las Delicias, con áreas verdes, con todo lo que he mencionado. Y después la nueva repavimentación del sector de la Lameda de las Delicias que nosotros conocemos. O sea, estamos hablando a lo menos de cuatro o cinco años más donde se va a implementar eso. Por eso nuestra desazón, nuestra amargura, nuestro malestar, para decir las cosas como son, que si es verdad que los municipios de Chile no estamos obligados a pavimentar, hay una ley que termina que podemos solucionar temas de hoyo, que ya lo vamos a hablar eso. Efectivamente, pavimentar no estábamos permitidos. Pero gracias a esta interpretación de la directora de vialidad, la cual nos permite efectivamente hacerlo, probablemente, si esta carta llega la próxima semana, probablemente licitación son como 40 días. Ojalá que se presente alguna empresa. Estaríamos hablando a mediados de septiembre, probablemente en octubre, podríamos ver ya un mejoramiento importantísimo. No sé cuántos municipios de Chile son capaces de colocar 600 millones de su presupuesto al mejoramiento efectivamente de una avenida tan importante como esta. Y referente a los hoyos, cuando tuvimos la lluvia más importante, yo reiteré al equipo de CEPLAC y a la cuadrilla, que necesitábamos comprar una gran cantidad de cemento en frío, estas bolsas que nosotros tiramos, para solucionar problemas que teníamos hoyo en diferentes lugares de la comuna. Y la verdad es que, si es verdad que la Alameda de las Delicias, por aquí tengo un listado, la Alameda de las Delicias es el lugar efectivamente más emblemático, que efectivamente la gente más visualiza, sin lugar a duda no es el único lugar donde hay hoyo en nuestra comuna. Y es por eso que compramos 120 sacos, perdón, 100 sacos. Aquí tengo el detalle. 100 sacos de pavimento en frío, y se fueron tapando hoyos o eventos en Guanta, en el Puente, en la calle principal del Tampo, en la calle principal del Durazno, en la Ruta 41, en el sector de las Tinajas, en Chacabuco, en Sargento Aldea, en la calle San Isidro, entre otros. Parches también en Chacabuco, en Villa Seca. Todo esto es con este cemento asfalto en frío que le acabo de mencionar. Y la Alameda efectivamente también estaba considerada. ¿Por qué no la dejamos para el último en la Alameda? Porque siempre estamos en esta discusión de que cuando uno invierte en resolver algo y después vuelve a hacerlo, puede tener cuestionamiento efectivamente de la contraria. Pero el Departamento Jurídico dejó en claro que estos arreglos de pavimento en frío efectivamente no son lo mismo que la conservación que vamos a hacer y por ende lo podríamos hacer. Si hoy día vemos varios lugares de la comuna, vamos a encontrar probablemente todavía que existen estos eventos, estos hoyos. Pero si vemos también, nos vamos a encontrar que se han utilizado más de 100 sacos, con el costo que esto tiene, para reparar efectivamente muchos otros lugares de nuestra comuna. Lo digo porque, bueno, en periodo electoral muchas veces se utilizan estas cosas para descalificar. Está bien, estamos llanos a la crítica, estamos llanos a las cosas que no hacemos bien, a las cosas que nos demoramos, estamos llanos efectivamente a recibir ese tipo de comentarios, pero tal vez nos gustaría que la gente fuera más propositiva y dijera lo que van a hacer ellos. Pero en reglas generales, nosotros efectivamente no nos preocupamos solamente de la Alameda de las Delicias, sino nos preocupamos de toda la comuna y la Alameda de las Delicias tiene una gran solución que esperamos que en los próximos días, particularmente la próxima semana, llegue el oficio firmado. La directora lo dijo inclusive en una entrevista, de que ya no había ninguna dificultad para que lo pudiéramos hacer. Llegando a este documento, hacemos los procesos legales para efectivamente, para dar este mejoramiento integral a la Alameda de las Delicias, que es una demanda que todos nosotros tenemos hace tantos años y que por primera vez vemos la luz. Este es un proyecto que no nace hoy día mediante una crítica, que lleva años y particularmente de que lleva mucho tiempo que el Consejo Municipal aprobó este, pero no teníamos la autorización, teníamos los oficios en los cuales se nos decía que no podíamos hacerlo y gracias hoy día a una autoridad regional parece que hemos visto la luz y que lo vamos a hacer. Así que una tremenda noticia para la comuna de Vicuña. Le sumo a todo alcalde el arreglo de caminos también que se ha estado haciendo, que no están enrolados, que se hizo a través de una alianza con la delegación presidencial de la región de Coquimbo, con aportes de ellos con respecto a maquinaria y también con el aporte del municipio con los 600 metros cúbicos de estabilizado para poder mejorar sectores como Mamayuca, Aguagrande, el Peral, Villaseca, el Durazno, de caminos también, que son importantes. Entre otros. Entre otros. Claro, hay tramos más chiquititos que también hemos abordado. La verdad es que, a ver, los vecinos de Aguagrande, por mencionar algo, hasta hace unos 3, 4 años allá, nunca el municipio había ido, y lo digo en nuestra administración, nunca el municipio había ido, ni en mis administraciones anteriores, a arreglar los caminos. En una oportunidad porque ellos lo arreglaban. Pero claramente, bueno, fue creciendo el sector. Claro, tienen más vecinos, pero también tienen más uso de los caminos. Son caminos privados, en los cuales, bueno, en algún minuto nos vinieron a pedir ayuda y entendiendo de que de esa manera colaboramos con los vecinos, efectivamente, del sector, empezamos a meter maquinaria, pero hoy día había que hacer inversiones que eran más importantes, que tenían que ver con estabilizado, que no tenían solamente que pasar la máquina y el rodillo. Bueno, creo que los vecinos de todos los sectores, del Peral, de Aguagrande, de Aguagrande, bueno, todos los que tú mencionaste, efectivamente, están muy contentos. Una vecina, con un poco de ironía, nos preguntamos, ¿y qué tal irá a durar? Entonces le dije, bueno, la evaluación la hacen los propios vecinos, pero lo que yo puedo decir es que, efectivamente, es mejor hacerlo que no hacerlo. Sobre todo cuando son caminos no enrolados, que son, entre comillas, responsabilidad de nadie. Pero nosotros como municipio entendemos que tenemos que habilitar, que tenemos que apoyar, que tenemos que mejorar las condiciones, y nos quedamos con el afecto, con el cariño, de muchísima gente que está agradecida, y que se da cuenta que en esta alianza importante, donde nosotros invitamos, solicitamos a la delegación presidencial de que nos ayude, y donde ellos colocan sus maquinarias, nosotros colocamos nuestras maquinarias, y encima colocamos nuestros recursos, con lo estabilizado, que eso tiene un costo alto, pero lo hacemos en términos de poder ayudar a la comunidad. Tal vez, si viene una lluvia y que se lo lleva todo, evidentemente son caminos de tierra. Por ende, nosotros no podemos asegurar que permanentemente esos caminos estén en la mejor de las condiciones. Pero podemos decir que estamos haciendo los esfuerzos. Hay lugares, por ejemplo, como la Viñita Alta, donde durante años oficiamos a Vialidad la importancia de mejorar estos caminos. Hoy día está pavimentado, no hasta la Viñita Alta, pero un buen tramo en dirección a la Viñita Alta está pavimentado. Cuando el Mamayuca no estaba pavimentado, oficializamos muchas veces, hasta que logramos efectivamente que se pavimentara. Ahora, efectivamente, siempre se van a considerar los caminos enrolados, y los no enrolados, evidentemente, siempre van a tener la dificultad, que efectivamente no van a tener la ayuda probablemente de nadie, sino del municipio, o esta alianza que hoy día hemos tenido con la delegación municipal, aprovechándonos, a ver, algo negativo puede ser algo positivo. Nosotros ahí estamos en zona de catástrofe hídrica, todavía estamos con problemas, efectivamente, cuando ha llovido, y hemos utilizado esa herramienta para conseguir recursos y apoyo para nuestros vecinos. Así que muy, muy feliz, nos hemos contactado con algunos vecinos, y en reglas generales la felicidad es total, viendo que sus caminos quedaron en tan buena calidad. Hay algunos que parecen mesa de villa, la verdad que quedaron muy bien. Acá de ver nuestra primera pausa aquí en Vicuña al Día, regresamos enseguida para seguir dialogando con respecto a algunos hechos importantes que han sucedido durante la semana en nuestra comuna de Vicuña. Estamos presentando Vicuña al Día. Hola, mi nombre es Roberto Robles, monitor de la Academia Municipal de Voleón. El voleibol es un deporte de equipos donde el objetivo principal es hacer botar el balón en el campo contrario. En nuestra academia no tan solo se enfoca en el deporte, también buscamos desarrollar el compañerismo y el respeto. Nuestras clases se desarrollan en el polideportivo los días martes y jueves desde las 7 de la tarde. Pueden participar niñas y niños desde los 12 a 18 años. Te estamos esperando. Súmate a la familia del voleibol en Vicuña. ¡Aló! Necesitamos llevar. El bosque cerca de mi casa se está quemando. El fuego está llegando donde los vecinos. ¡Aló! Por favor, vengan para acá. ¡Estamos perdiendo todo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. El Observatorio Cerro Mamayuca es un observatorio turístico de propiedad de la ilustre Municipalidad de Vicuña, ubicado a 9 kilómetros al nororiente de la ciudad. En el año 1994 se convirtió en el primer observatorio aficionado con fines turísticos de nuestro país. Hoy cuenta con un planetario, salas de visitas, terraza de observación, telescopios manuales y electrónicos, este último ubicado en su cúpula principal. Además, visitas guiadas a contar de las 20-30 horas y sus reservas puedes realizarlas en el módulo ubicado en calle San Martín 275. O bien, puedes realizar tus reservas llamando a los teléfonos 56 51 26 70 330 o 56 51 26 70 331. Y también por correo electrónico mamayuca arroba munivicuna punto cl. Déjate encantar por el firmamento cósmico. Visita el Observatorio Turístico Cerro Mamayuca. Estamos presentando Vicuña al Día. Continuamos con Vicuña al Día. Bueno, alcalde, estamos hablando con respecto a esta inversión para nuestra comuna, que en su momento debe traer un puente nuevo, un nuevo ingreso para una comuna turística como la nuestra, que es tan necesario, especialmente por el tráfico de visitantes que tenemos en verano y bueno, para los mismos ciudadanos que necesitamos cada vez una mejor ciudad para vivir. En ese sentido, bueno, considerando lo turístico que es nuestra comuna de Vicuña, de hecho, vamos a tener un congreso esta semana entrante importante aquí a nivel, bueno, un congreso nacional y que va a estar aquí en nuestra comuna de Vicuña, también se está invirtiendo precisamente en entregar mejores condiciones a los visitantes. Una oficina de informaciones turísticas que se postuló a la sub-DR y que ya está viendo la luz aquí en nuestra plaza de la Mestral. La verdad que es muy importante, muy importante lo que hagamos a las diferentes áreas económicas que son relevantes en la comuna. Una de ellas es el turismo y es por eso que nosotros desde el principio de nuestra administración hemos generado condiciones para que la comuna de Vicuña no sea una comuna donde el ostracismo, donde las autoridades no tenían una mirada global, sino solamente particular del territorio y bueno, la gente lo sabe, en eso se ha avanzado muchísimo. Pero tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Tal vez no podríamos mirar el ombligo y decir que lo hemos hecho tan bien que no se puede hacer nada. Muy por el contrario. Siempre hay muchas cosas más que se pueden hacer. Y siempre lo estamos haciendo. Tú decías, un congreso turístico en la comuna de Vicuña, donde tiene alcaldes y concejales de diferentes puntos del país, de los más australes, de los más nortinos, vamos a tener efectivamente visitantes. Ya han confirmado de todos lados. La verdad que nos sentimos muy orgullosos porque el epicentro del turismo en la próxima semana va a ser la comuna de Vicuña. Un congreso inédito que no se había generado nunca. Congreso de la MTC. Yo soy el que presido la MTC. Ya hace casi siete años de infracción. Pero bueno, por un tema que uno no se puede llevar la pelota para la casa. No sé si la gente entenderá el concepto. Yo no podía hacer estos congresos en mi comuna, sino que se hacían en otros lugares habitualmente. Pero el año pasado postulamos, quedamos, seguimos a hacer en Vicuña. Y después hubo una solicitud del municipio del Quisco y del municipio de Casablanca que iban a hacer el congreso. Y dije, ningún problema. Pero el próximo, el año 2024, sí o sí en Vicuña. Y ese fue el acuerdo que se tomó de que el congreso se hacía acá. Pero para eso necesitamos seguir potenciando, seguimos mejorando. Bueno, hoy día tenemos la Torre Báhuet, por ejemplo, un ejemplo del desarrollo turístico, donde hoy día está maravillosa y donde probablemente a mediados de mes la vamos a inaugurar junto al gobernador suplente. Y bueno, va a estar un poco disponible a la comunidad. Vamos a generar un protocolo de funcionamiento. Inclusive hay una posibilidad de subir hasta la parte más alta de la Torre Báhuet y poder ver la ciudad. La verdad es que son muchas acciones que se han ido generando a través del tiempo importante. Pero la oficina turística, la oficina de información turística, claramente es importante. Nosotros estábamos utilizando, históricamente, mucho antes de mi administración, las dependencias de la oficina, un espacio pequeñito para la atención de público, de turistas particularmente. Y uno ve que en todos los lugares del mundo, particularmente en la plaza principal, hay una oficina que entrega todas estas condiciones. Hoy día, no solamente se utilizaba la Torre Báhuet para algo que tal vez no debía haberse utilizado, sino efectivamente un espacio muy pequeño. Hoy día son 39 metros cuadrados lo que se están construyendo. Se está utilizando efectivamente materiales que son acordes con la plaza. Hay harta cristalería, pero hay piedra laja. Va a quedar muy bonito y nos va a permitir, bueno, obviamente ingreso para personas en situación de discapacidad física. Nos va a permitir efectivamente que tengamos una atención expedita de que la gente no pregunte dónde está la oficina de información turística, sino la encuentre en su propio caminar, donde efectivamente sea acorde con la belleza que tiene nuestra comuna, una oficina que efectivamente nos va a hacer sentir orgullosos. Esto con recursos de la sub-DERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Nos sentimos muy orgullosos. Hoy día se está construyendo y esperamos de aquí a que antes de fin de septiembre ojalá, tiene entrega en octubre, pero ojalá antes de fin de septiembre esta oficina ya esté entregada para funcionar evidentemente durante el mes de octubre. Gran orgullo. Son las obras que nosotros vamos a dejar. Nosotros siempre decimos, o por lo menos yo siempre digo, que mi responsabilidad no es gobernar hasta el último día de mi gestión, sino es gobernar mucho más. Es dejar que mis obras o las obras que hemos hecho entre todos, todos los funcionarios, Consejo Municipal, permanezcan a través del tiempo. La Oficina de Información Turística más allá, si la inauguramos o no la inauguramos, que esté funcionando y que esté al servicio efectivamente de nuestra comunidad. Ese es nuestro predicamento porque nuestra comuna tiene que seguir más allá y las personas que la lideran tienen que seguir funcionando y de buena forma más allá, insisto, de quien sea el próximo alcalde de la comuna. Por propósito, alcalde de entregas de obras en el mes de septiembre y también para el uso de la comunidad en La Pampilla, también se están haciendo mejoras importantes que es para sumarle más aún comodidad precisamente a ese espacio que ha cambiado tanto durante la última década. Nos gusta la adrenalina, ¿por qué? En la que va. En la que va, porque la verdad es que, claro, se van perfeccionando los proyectos y al final, bueno, vamos a terminar probablemente una semanita antes de La Pampilla con los trabajos, así esperamos. Pero ¿saben por qué no arriesgamos? Si no hago nada, nadie sabría, a nadie le interesaría, diríamos, no, lo vamos a hacer las obras después de La Pampilla. Pero creemos que son obras importantes para que sean utilizadas por nuestros vecinos. Por ejemplo, en el escenario se hacen una techumbre, todo un aparataje y la verdad es que esto es importante porque la iluminación, el sonido, se cuelgan muchas veces de elementos que nosotros arrendamos y todos los años los arrendamos y eso tiene un alto costo. Hoy día, efectivamente, con esa techumbre evidentemente que vamos a tener un escenario en términos visuales mucho más hermoso pero mucho más práctico. Inclusive, estas torres que se levantaban se colocaban siempre dentro del escenario por un tema, porque las patas son gigantescas, son de un metro para cada lado, entonces no se podían colocar en otro lugar y nos achicaban en el escenario. Hoy día, la techumbre va fuera del escenario porque va conectada con el fierro pero solamente, es sin patas, por lo cual, vamos a recuperar entre dos, tres, cuatro metros, y hasta cuatro metros vamos a recuperar del escenario que se perdía. Entonces, eso es una fortaleza. Bueno, eso va a quedar muy bien pero a su vez también hemos pensado en aquellas personas que, por ejemplo, van en silla de ruedas a generarle un espacio, aquellas personas que efectivamente no pueden estar mucho rato de pie y vamos a generar y vamos a generar efectivamente una gradería, una gradería pequeña, no queremos que sea tan invasiva porque cualquier cosa que hacemos es invasiva porque tapa la visual de cualquier lugar donde nosotros coloquemos esta gradería pero efectivamente es una gradería pequeña que nos va a dar la posibilidad a unas 140, 150 personas de que se puedan sentar. Yo estoy pensando fundamentalmente probablemente en madres con sus niños, en adultos mayores, esa va a ser la... ojalá la gente respete esto, el espacio ideal para que ellos puedan estar 3, 4 horas mirando el espectáculo y no vivan efectivamente el espectáculo siendo un martirio por estar parados y efectivamente con todos los dolores y todos los achaques para decir las cosas como son que nos llegan a todos a cierta edad. Por lo mismo efectivamente hemos pensado en nuestros adultos mayores particularmente y en aquellas personas que no tienen buena movilidad para que puedan estar sentados mirando este show maravilloso de la Pampilla de San Isidro en la cual les traemos hartas ofertas hartas novedades va a estar bonito no vamos a tirar la casa por la ventana porque la verdad que tenemos que ser responsables efectivamente con lo que hacemos pero tenemos una gran parrilla de artistas y evidentemente nos sentimos orgullosos de ellos. Tenemos que cerrar los contratos para informarle a la gente pero en eso estamos en eso estamos donde el artista local también va a tener su participación. Ya habrá tiempo para aquello y lo entretenido que hace precisamente este año las fiestas patrias y también lo que es esta prácticamente semana de celebraciones que se va a tener en nuestra comuna de Vicuña con show 4 días ¿verdad? Del 18 al 20 Al 21 Sí 18, 19, 20, 21 el 22 domingo también va a estar abierto la Pampilla pero sin show por ahí decían ¿por qué no colocamos artistas locales? Si van a estar los artistas locales también considerados pero lo que esperamos es que sea el día domingo el día que nos vamos para la casa el día ya que nos estemos retirando efectivamente hay que sacarlo de equipo bueno esto tiene un alto costo barriendo por lo cual va a durar cuatro días del 18 al día 21 y efectivamente nosotros esperamos que sea una gran fiesta popular y que el día domingo quienes quieran hacer su asado quienes quieran un poco hacer el retiro lo puedan hacer de buena forma el remate que también se hace en términos de venta de productos bueno todo eso el domingo 22 pero cuatro días está bien cuatro días de fiesta ¿no? cuatro días con todo con todo tratando efectivamente de que una comuna como la nuestra que no tiene todos los recursos que tienen las comunas vecinas por ejemplo Coquimbo que tiene diez veces más el presupuesto que solamente el presupuesto que le entrega el casino es prácticamente el presupuesto que recibe el municipio o sea todo el dinero que recibe el municipio versus lo que le entrega el casino a Coquimbo bueno con esas limitaciones nosotros hacemos grandes espectáculos la gente así lo sabe y este año no vamos a esteñir eso me comprometo bueno alcalde con respecto a la seguridad que también hubo una reunión hace algunos días atrás planificando precisamente lo que es septiembre esta semana recibimos dos vehículos extras para poder obviamente seguir trabajando en esta línea de la seguridad de nuestra comuna de Vicuña alguien me preguntará pero alcalde si usted se va nadie le agradece los vehículos nuevos se van a quedar para la otra administración por supuesto si estamos trabajando para que la otra administración las cosas le sea mucho más fácil de lo que me resultaron a mí mucho más fácil no tengo que llenarse de canas como me he llenado yo debo reconocer que el alcalde de Saliente me dijo que tenía un problema con el parque de automotriz me dijo ahí va a tener que echarle mano porque tenemos problemas y efectivamente había problemas no tenían vehículos muy viejos bueno hoy día vamos a tener cuatro móviles de seguridad lo menos lo que queremos tener tres en la calle esto es la inauguración se va a hacer porque así nos exige la subsecretaría del delito que hagamos un acto formal va a ser durante la primera semana de agosto segunda semana de agosto no recuerdo en este momento pero ahí en la agenda lo tengo pero lo importante es que los vehículos ya están estamos contratando personal con todas las dificultades que nos establece la ley a seguir contratando gente pero es necesario nosotros damos un paso adelante en términos de tener el chofer y tener el fiscalizador que corresponde ahí para que a lo menos tres vehículos estén funcionando uno de descanso para cuando los demás queden en pana tengamos un vehículo efectivamente que está funcionando de buena forma evidentemente los dos nuevos salen a la calle y claramente esto es bueno vienen con radio vienen con sirena vienen con altavoces vienen con una cantidad de elementos que son necesarios uno de ellos cuatro por cuatro también también para llegar a los sectores más agrestes con mayor dificultad y nos sentimos orgullosos ¿por qué no decirlo? porque estos son fondos nacionales que nosotros recibimos producto de nuestra buena gestión y evidentemente nos permiten poderle entregar a la comunidad un poco o no un poco entregarle efectivamente mayor apoyo nosotros no estamos a cargo de la seguridad nosotros hemos sido víctimas también de robo en nuestro establecimiento y ante la pregunta de si las cámaras de seguridad cumplen su labor por favor preguntenle al carabinero preguntenle a investigaciones preguntenle a los fiscales no le pregunten a la gente ignorante que no sabe de esto pregunten a las instituciones especializadas y cada uno de ellos le va a dar no una razón sino varias razones y le van a indicar que todas funcionan y que funcionan de gran forma el tema es que las cámaras no detienen personas dan las herramientas para detenerlas por ende cuando una cámara tiene imágenes esas imágenes no se las entregamos al vecino y no se las vamos a entregar jamás se las entregamos a la fiscalía se las entregamos a las policías para que hagan su trabajo ustedes no se imaginan la cantidad de gente que dice oiga saben que a mi me robaron este asunto y saben quien venía a solicitar la información el mismo ladrón y quería saber si había salido en las cámaras o no bueno no nos prestamos para eso alguien me dice pero alcalde usted me conoce es un vecino decente nada a nadie porque hay temas legales de efectivamente de la protección de imágenes y efectivamente nosotros lo respetamos y claramente hay gente que inclusive la gente no se coloca en estos casos hay gente que inclusive quiere saber si lo estaban engañando o no y por eso quiere una cámara porque le dijeron que tal persona pasó con tal persona por esa calle y nos pide registro de las cámaras las cámaras funcionan funcionan en gran forma y cada vez que sale carabinero que sale investigaciones que sale la fiscalía lo único que dice gracias a central cámara esa es la gente que sabe los opinólogos que hablan desde la ignorancia evidentemente podrán seguir hablando pero evidentemente nosotros seguiremos trabajando como estamos haciendo hoy día siendo una de las comunas del país que porcentualmente más cámaras tiene en China la pausa viguña al día alcalde regresamos seguida para seguir dialogando estamos presentando viguña al día 2 2 2 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¡Erina! ¿Qué pasa? Estamos presentando Vicuña al Día Sigamos con Vicuña al Día Bueno, alcalde, la semana pasada dialogamos en medio de comunicación también con respecto a esta condecoración que le entregaron a nivel digamos internacional porque venía de una fundación de Colombia y esta semana también recibió nuevos digamos reconocimientos por la gestión inclusiva especialmente de Mundo Azul, a Icareli que estamos estudiando hasta el domingo para ser una profesora de estudios a nivel nacional Sí, importante que hablemos de ese tema a lo mejor que orientemos efectivamente a los vecinos no sé si tú tienes la información, yo por ahí tengo el link pero para que tú la hagas llegar a ver, varias cosas, una, la semana pasada creo que no lo manifesté y si lo manifesté disculpen sí, parece que lo dijimos el club de gimnasia de nuestra comuna que está en el DAEN, efectivamente nos trae un reconocimiento y la verdad es que infinita gratitud a ello lo que siempre he dicho si este espacio, el cargo de alcalde nos permite poder tomar buenas decisiones y con esas buenas decisiones beneficiar a una cantidad importante particularmente de niños y de jóvenes claramente lo vamos a hacer en términos del reconocimiento de Colombia que salió hasta en el diario El Día y bueno, en algunos portales creo que bueno también a nivel de... en Santiago bueno, lo único que he hecho he tratado, insisto, de hacer las cosas bien es tomar decisiones sensatas es utilizar el presupuesto de buena forma es que el alcalde de Vicuña y la comuna de Vicuña salga por cosas positivas y no negativas bueno, si eso lo hemos hecho bien y nos distinguen por eso a buena hora una fundación extranjera que tenga esta consideración cuando lo han tenido municipios de otros lugares Tlaquepaque en un minuto con las llaves de la ciudad en otro minuto iglesias con Ciudadanos Ilustres SINCE con Ciudadanos Ilustres tal vez una de las más importantes por ejemplo bueno, la provincia de San Juan con la medalla bicentenaria que se la habían entregado al presidente de la república después me la entregaron a mí y bueno y la distinción que nos entregó el Senado de Argentina por ser un líder latinoamericano por todas aquellas cosas han sido importantes pero cuando tenemos un club de gimnasia cuando tenemos a Mundo Azul a TEA Mundo Azul la verdad que también nos da mucha alegría porque nosotros en el caso de esta organización que dije Carelia Molina la verdad que hemos recibido tanto amor de sus padres de sus madres pero también de los niños y nosotros sabemos la importancia que tiene para nuestra sociedad darles los afectos y el apoyo que merecen nuestros niños cuando yo veo que un niño efectivamente estaba alejado que no se recibía en una sala que lo mandaba a un curso especial que después cuando recibió en esa sala seguía aislado y cuando hoy le hacemos un apoyo integral a él y vemos que no sé tiene promedio 6-7 y con todo su compañero o sea él compite en las mismas condiciones que todos su compañero y tiene promedio 6-7 la verdad que tal vez la única sensación que queda es por qué no partimos antes por qué no destinamos recursos antes y para no ser autoflagelante la respuesta sería que en ningún municipio municipalizado a lo mejor se había hecho antes esta compañía que le estamos dando a nuestros alumnos TEA acompaña te acuerdas un programa que tenemos este año TEA acompaña por TEA y la verdad que hoy día vemos el resultado de nuestros niños eso significa recursos significa meterse la mano al bolsillo y destinar como cualquier padre de familia es decir esto no lo vamos a hacer pero esto sí lo vamos a hacer porque creemos que es importante y hoy día ver el resultado de nuestros niños la verdad que fantástico y ver una organización que no solamente hoy día ha crecido que no solamente atiende Vicuña una organización que nosotros gestionamos las condiciones para que una casa que usaba el municipio la devolvimos al gobierno regional y solicitamos que el gobierno regional se la entregara a esta agrupación se la entregó a esta agrupación le ayudamos en diferentes aspectos al funcionamiento y hoy día tiene profesionales que atienden todos los días a los niños en condición de TEA entonces de autismo por lo mismo evidentemente nos sentimos orgullosos y cuando recibimos un reconocimiento tan bello un galvano de estas características que uno dice no este me lo llevo para la casa porque dice a Rafael Vera Castillo al próximo alcalde no le va a servir este reconocimiento pero se entrega con tanto amor que yo lo único que le puedo decir a todos los apoderados de Mundo Azul he tratado de hacer insisto las cosas bien y gracias por tanto cariño gracias por tanto afecto yo sé que los reconocimientos tal vez empiezan a llegar porque estamos en el ocaso de nuestra administración pero nadie está obligado a hacerlo son instituciones que no dependen del municipio ni nada por el estilo muchas gracias yo he tratado de estar a la altura de tanto cariño y de tanta confianza que me han brindado durante todos estos años a propósito alcalde profesora de Iguiña entre los 10 finalistas del premio profesores excepcionales 2024 de un total de 500 nominaciones dominaciones se seleccionaron 10 finalistas del premio profesores excepcionales 2024 y entre ellas está precisamente Carelia Molina Torres ¿qué tenemos que hacer para votar por la Carelia? meterse a una página súper fácil tvn.cl ahí es donde se tiene que votar hasta mañana hasta mañana domingo y bueno ahí hay un link bastante más largo tvn.cl profesores excepcionales pero va a estar profesores excepcionales ahí hay que buscar meterse a tvn buscar profesores excepcionales va a aparecer ese link y ahí aparecen 10 rostros con 10 nombres uno del DS es como el quinto por ahí yo voté también es del de Carelia por favor voten por favor apoyemos a esta profesora excepcional que nosotros tenemos la suerte en nuestra comuna que como tú decías de 500 postulantes ya está entre las 10 primeras ojalá que salga el primer lugar pero independiente de eso ella es una profesora excepcional y nos sentimos muy orgullosos de ella le estaba hablando de educación y durante la semana se hizo entrega de los computadores por parte de la Junae para estudiantes de establecimientos municipalizados que el séptimo básico le entregan a todos y bueno los subvencionados también que se le entrega por un promedio de notas así es la verdad que tú lo has dicho con infinita claridad a todos los que están en escuelas municipalizadas que el sexto año básico estaba en escuelas municipalizadas y que estaban matriculados para este año efectivamente se le entregó en el séptimo año básico se le entregó sus notebook en el caso de los particulares subvencionados por norma del ministerio de educación se le entrega solamente a los que tienen cierto promedio por lo cual se entregaron 282 notebook en nuestra comuna de los cuales 230 fueron para alumnos de escuelas municipalizadas y 52 para escuelas particulares subvencionadas todo esto vinieron con un modem un modem que efectivamente les permite durante un año van a tener internet gratuito es una muy buena noticia es una herramienta necesaria efectivamente para nuestros jóvenes es un elemento para seguir aprendiendo para conectarse con el mundo me preguntaban si podían jugar si también también es jugar si la vida de un joven un niño no es solamente estudio no es solamente responsabilidad sino también es momento de distracción ya que la niñez y la juventud se viven una sola vez y después tiene uno unos 40 60 años más habitualmente para hacerse responsable de muchas cosas pero para lo primero que es ese nobu es para estudiar después para ratitos efectivamente utilizarlo en otras cosas que no sean efectivamente el estudio los más felices eran nuestros niños pero de verdad los más felices yo lo decía en un post de Fego eran nuestros apoderados porque bueno tú tienes dos hijos una ahorra importante una ahorra importante muchas veces no se tiene el dinero para comprar un nobu un nobu de calidad no estos nombres raros sino a no sé si al mencionarle hago publicidad a la marca mejor que no pero efectivamente son nobu de mercado que no son baratos y que nosotros podamos entregárselo a nuestros niños evidentemente que una buena noticia y los apoderados no siempre tienen los recursos la felicidad que tenían los apoderados cuando sus hijos agarraban ese nobu era maravilloso así que ahí nosotros intervenimos junto a Junaed a una institución señera con más de 50 años de historia en nuestro país efectivamente coordinamos generamos gestionamos efectivamente que se entregaran estos nobu y la verdad que estamos felices 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 de la entrega de esto y que le hayan recibido aquellos que lo necesitan y lo merecen así que una muy buena noticia y evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando por los niños de nuestra comuna y los jóvenes a propósito el alcalde con CFT estatal tuvo reunión también para continuar obviamente con esta alianza estratégica que claramente nació en esta gestión municipal poder traer este CFT que está en Ovalle poder tener aquí dependencias también en Vicuña si nos decían que hasta el 2026 teníamos asegurado pero que después del 2026 no producto de que no tenían un lugar que fuera de su propiedad o en Comodato y dije a ver olvídense eso el municipio les va a entregar en Comodato un recinto para que ustedes puedan efectivamente per sécula el tiempo que quieran puedan seguir haciendo funcionar el CFT así que justo eso me dijo inclusive el rector me dijo yo el 2025 me voy usted se va ahora a fines del 2024 este no va a ser un tema para nosotros le dije si es un tema para nosotros y el rector cuando le digo eso me dice la solución es que nos llegue algo en Comodato van a tener algo en Comodato no les quema ninguna duda y de esa manera no lo solver nos estrechamos las manos solucionamos un problema que se iba a generar para el 2026 cuando yo no iba a estar como alcalde pero la verdad que cuando luché por el CFT estatal que tenía solo sede en Ovalle luché para que llegara para que se quedara ojalá por siempre porque entiendo la necesidad y el rol que cumple en la educación técnica en nuestra comuna y hoy día estamos muy felices porque ya este año van a haber titulaciones por ahí por el mes de octubre creo que va a ser la titulación entonces de jóvenes que no habrían y adultos que no habrían tenido la oportunidad de estudiar en su comuna en forma en algunos casos gratuita sin pagar movilización o un costo muy menor sin desplazarse y perder horas de viaje en dirección a la Serena producto de la gestión de este alcalde y lo digo con todas sus letras con la gestión de este alcalde fui yo quien fue a golpear las puertas del CFT estatal para traerlo a Vicuña y en mi calidad de presidente de los alcaldes conseguí y también en otras comunas se pudiera llevar evidentemente que me siento orgulloso y cuando el primer año no funcionaban bien las cosas la verdad es que teníamos dolor teníamos preocupación pero sabíamos que se iba a mejorar y hoy día funciona de la mejor forma y hoy día efectivamente vamos a sacar a profesionales de nuestra comuna en este CFT claramente para mí es casi un hijo porque siempre me he preocupado de la educación y poder traer un CFT que funcionara no como el Mariano Gaña que estuvo un año después de Juego Botado los alumnos sino uno que se quedó inclusive hay una carrera que se cerró pero que efectivamente se sigue con los alumnos que quedan para que efectivamente puedan titularse eso es el CFT estatal que se queda y responde y ante esta preocupación de que no tenían un recinto para quedarse hasta el 2026 nosotros efectivamente le dijimos quédense hasta el 2050 si quiere porque aquí van a tener un edificio una sala en Comodato así que feliz feliz de lo que hacemos porque evidentemente de esa manera ayudamos a la educación de nuestra comuna y al bolsillo tanto de apoderados como de alumnos que muchas veces no tienen la herramienta para poder estudiar en la Serena y que si encontraron respuesta aquí en la comuna de Vicuña estamos ahí luchando también Cristian por un par de carreras más pero eso llaman del oficio eso tiene que verlo el consejo superior del CFT no voy a entusiasmar a nadie diciéndole eso pero estamos forzando que haya un par de carreras más y no solamente las carreras de hoy día tenemos bueno Calder en el mes de agosto que estamos a puerta ya de comenzarlo este octavo mes del año hay varias femeninas importantes entre ellas el día del niño el mes de la juventud también el día del dirigente obviamente labor porque aquí siempre se ha destacado en nuestra comuna de Vicuña el dirigente y frente a eso bueno han habido algunas actividades previas de capacitación que es lo importante también una a través del Ministerio de Secretaría General de Gobierno que es la vocería de gobierno con su división de organizaciones sociales y también con Banco Estado también se hizo una capacitación hace algunos días importante para cada uno de los dirigentes de nuestra comuna de Vicuña mira y se nos acaba una que no es nuestra pero me acabo de acordar mediante lo que tú dijiste no lo he conversado todavía con Mauricio Polanco que es nuestro relacional público tenemos el natalicio de Bernardo Higgins sí claro 20 de agosto 20 de agosto 20 de agosto en este día fulgurante nace un chileno ejemplar en Chillán viejo dormido bueno Bernardo Higgins sin paz me recuerdo cuando niño recitaba ese poema mira la verdad que sí tenemos algo muy importante que materializar que es llegarle mayores herramientas a nuestros dirigentes cuando asumimos habían pocas juntas de vecinos en funcionamiento hoy día hay más de 70 juntas de vecinos clubes de adulto mayor un poco lo mismo clubes deportivos un poco un poco lo mismo también porque había varios clubes que no tenían no tenían sede no tenían cancha bueno y que hemos ido ayudando y también por ende no tenían directiva no estaban en funcionamiento de hecho hoy día el club deportivo de historia que está estuvo cerrado durante tantos años hoy día ha vuelto a ver funcionamiento efectivamente y ha vuelto a la liga bueno decirle que efectivamente la capacitación para nuestros dirigentes para nosotros es fundamental y por eso la división de organizaciones sociales la DOS que es un brazo del ministerio de secretaría general de gobierno la verdad que logramos que vinieran acá a la comuna que dieran una charla importante que pudieran capacitar a nuestros dirigentes a sala repleta y la sala de microcine y evidentemente se hizo una actividad muy potente y muy importante y el día que se realizó que fue el día jueves si no me equivoco que se realizó la actividad en Vicuña yo muy tempranito en la mañana estaba en un seminario también del Banco del Estado muy interesante hablando de economía de la economía mundial de la economía nacional y de la economía regional nos cansamos de llegar a la comuna ¿cuántos alcaldes había? dos la alcaldesa de Río Hurtado y el alcalde de Vicuña que es notable que la comuna más pequeña de la región esté interesada en estos temas y habla muy bien de la alcaldesa de Río Hurtado y bueno el alcalde de Vicuña porque siempre queremos estar en los temas importantes y vuelvo inmediatamente al encuentro que se dice pero que no lógicamente estuve primero en el encuentro que se dice en la escena ¿cómo nos impacta la economía de lo que ocurre en Estados Unidos? ¿cómo nos impacta este gigante asiático que es China? ¿cómo efectivamente qué tenemos que hacer dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro territorio para poder efectivamente podernos involucrar de alguna forma y que no nos dañe tanto los éxitos de los fracasos de la economía mundial por ejemplo la educación es fundamental y yo lo acababa de hablar hace poco de instante ¿cómo nosotros tenemos jóvenes y adultos que evidentemente sepan más idiomas que tengan más carreras que tengan que ver con las carreras que hoy día son importantes bueno fueron algunas de las discusiones que se tomó ¿cómo el cobre y el dólar nos afecta? ¿qué podemos hacer nosotros? ¿cómo las decisiones del Banco Central? bueno este alcalde está preocupado de esos grandes temas porque creemos que evidentemente no nos podemos preocupar solamente de meternos y saber lo que está ocurriendo en nuestro territorio sino cómo funciona el mundo y cómo nos afecta este mundo y qué podemos hacer nosotros fue una clase magistral que nos entregaron bueno donde nos tocó intervenir también pero bueno esa fue una jornada muy importante y después volví en la tarde y estuve en este encuentro de capacitación que más o menos fue de las 3 hasta las 6 de la tarde un encuentro donde nos hablaron de una nueva cuenta a la vista que existe como chiquera electrónica esta cuenta comunidad que tiene mucho más elementos positivos que una cuenta de ahorro y que probablemente va a ser reflexionada a muchos dirigentes porque le entregan muchas herramientas para que puedan utilizarla considerando que la cuenta de ahorro no y que tienen que ir al banco y aquí bueno todo vía online pueden hacerlo así que a investigar aquellos que no fueron pero de los que fueron fueron muchos había más de 100 dirigentes reunidos en el gimnasio de chavo estaban todas las mesas repletas colocaron más mesas colocaron más sillas porque llegaron muchos dirigentes y después tienen una rueda una rueda de conversaciones en términos que es lo que quería la gente del banco del estado yo he hecho la crítica y la he hecho la crítica primero diciendo que el banco del estado es tremendamente importante para nuestra comuna que es el banco que siempre nos ha acompañado pero nos gustaría nos gustaría de que efectivamente fueran más grandes sus instalaciones que tuvieran más personal entendemos que las bancas hoy día las sedes están más en la línea de achicarse que de agrandarse pero entendemos que nosotros porque hoy día muchas de las cosas se hacen vía online pero en nuestra comuna todavía se hacen muchas cosas en forma directa en forma presencial y no solamente se atiende la comuna de Vicuña sino la comuna de Paihuano aunque entiendo que por ahí por el 2025 2026 está en proyecciones de abrir una sede una sucursal en Paihuano lo que va a dar una gran respuesta a esa comunidad y va de alguna manera a alinear efectivamente la gran demanda que tiene la comuna de Vicuña capacitaciones 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 siempre son necesarias Pedro Aguirre dice ser agradecida educar 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 nosotros estamos en esa misma línea siempre educar tal de última pausa en Vicuña al día regresamos enseguida a los últimos minutos de este programa estamos presentando Vicuña al día Hola mi nombre es Roberto Robles monitor de la academia municipal de voleibol el voleibol es un deporte de equipos donde el objetivo principal es hacer votar el balón en el campo contrario nuestra academia no tan solo se enfoca en el deporte también buscamos desarrollar el compañerismo y el respeto nuestras clases se desarrollan en el polideportivo los días martes y jueves desde las 7 de la tarde pueden participar niñas y niños desde los 12 a 18 años te estamos esperando súmate a la familia del voleibol en Vicuña el observatorio cerro mamayuca es un observatorio turístico de propiedad de la ilustre municipalidad de Vicuña ubicado a 9 kilómetros al nororiente de la ciudad en el año 1994 se convirtió en el primer observatorio aficionado con fines turísticos de nuestro país hoy cuenta con un planetario salas de visitas terraza de observación telescopios manuales y electrónicos este último ubicado en su cúpula principal además visitas guiadas a contar de las 20-30 horas y sus reservas puedes realizarlas en el módulo ubicado en calle San Martín 275 o bien puedes realizar tus reservas llamando a los teléfonos 56-51-26-70-330 o 56-51-26-70-331 y también por correo electrónico mamayuca arroba munivicuna.cl déjate encantar por el firmamento cósmico visite al observatorio turístico Cerro Mamayuca Cumpliendo un importante rol el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Vicuña tiene por objetivo asegurar las condiciones de tránsito en la Comuna Elquina y velar por el fiel cumplimiento de las normas legales el transporte público y el mejoramiento de la señalización vial licencias de conducir permisos de circulación y soluciones viales son nuestros principales ejes de trabajo enfocados en prestar la mejor atención nuestro equipo multidisciplinario recibe a los usuarios y usuarias para entregarles información de manera clara, sencilla y eficiente sea cual sea su requerimiento contamos con canales informativos en donde responderemos sus consultas relacionadas con licencias de conducir y permisos de circulación nos puede llamar a los teléfonos 512-670-323 y 512-670-373 o dirigirse a nuestras dependencias en avenida las delicias 242 de lunes a viernes de 9 a 14 horas que es el horario de atención a público también puede ingresar al sitio web www.municipalidadvicuna.cl y encontrar más información sobre nosotros en la sección departamento de tránsito en el menú principal nuestro departamento seguirá trabajando incansablemente por los vecinos y vecinas de la comuna de Vicuña preocupados de resolver y entregar el servicio que merece estamos presentando Vicuña al día estamos presentando Vicuña al día bueno alcalde estamos hablando con respecto al banco de estado su capacitación con esta tarjeta de comunidad que está orientada hacia los dirigentes y bueno también tuve la oportunidad de darle la bienvenida a los agentes precisamente de esta institución bancaria de nuestra comuna de Vicuña le dimos la bienvenida le dijimos que para nosotros el banco es muy importante le dijimos justamente que estas cosas nos gustaría que se mejorasen en términos de la atención efectivamente a nuestra gente del tema de las dependencias que decía pero que cuente con todo nuestro apoyo que para nosotros el banco del estado de Chile es importantísimo y que evidentemente que nosotros estaremos para capacitar y para apoyar a nuestros vecinos y que cuente con nosotros fue muy grato y él es un hombre con mucha experiencia que viene como agente de otras sucursales y que este es un actor que va a ser un actor importante en nuestra comuna tal de que hablamos recién de el CFTE y la oportunidad de las jóvenes adultos también que se puedan educar aquí en nuestra comuna de Vicuña pero también hubo una feria vocaste que se llamó también para ver ofertas de otro tipo de instancias también a nivel regional si lo hicimos desde nuestra oficina del CENDEPREViene apoyamos esta feria vocacional ¿para qué? para que nuestros jóvenes tengan claro cuáles son las ofertas que hoy día existen y ante esa oferta sean ellos los que tomen la decisión estuvo en la Universidad La Serena y con una gran cantidad de personal y otras instituciones y la verdad que damos las gracias primero a todos los que nos quisieron acompañar me refiero que vienen desde las casas de estudio pero también a nuestros alumnos a nuestros colegios que trajeron a sus alumnos para que vengan a conocer la oferta cuando uno toma decisiones esto es como el alcalde cuando uno tiene que tomar informaciones las toma no desde el estómago sino las toma desde la cabeza y estas tienen que ser con información tener una radiografía de cuáles son las ofertas que existen en el mercado para yo tomar mi mejor decisión y es por eso que le hemos entregado esta herramienta a los jóvenes de nuestra comuna así es alcalde una visita que a usted le gusta mucho la escuela de fútbol de Colo Colo son por sus gustos personales me refiero así es bueno ellos la verdad que al igual que otras academias se han instalado acá con mucha alegría sabemos que hay un bueno en un momento partieron tres jóvenes a las escuelas satélites que tiene Colo Colo en Santiago o sea que se fueron a probar a Pedrero a Monumental hay uno que se mantiene y se mantiene claro es tan pequeñito que pedirle que se vaya a vivir ir a Santiago es una barbaridad son demasiado pequeños para alejarse de sus hogares pero efectivamente una vez al mes dos o tres días junto a su padre que lo acompaña efectivamente está en Colo Colo un talento gigante y que no hubiese llegado a Colo Colo probablemente si esta academia deportiva filial de Colo Colo no lo hubiese potenciado así que muy contentos sabemos que hoy día son muchos los que están acá y nos vinieron a decir que querían nuestro apoyo para un gran evento deportivo que se pretende traer más de 200 niños de diferentes academias del país que vengan a participar y a su vez una noticia que nos llena de satisfacción y que evidentemente nosotros dijeron que contara con nosotros la academia femenina de Colo Colo aquí en la comuna de Icoño se requería se necesitaba era necesario y claramente valoramos este esfuerzo nosotros estamos más allá de mis gustos personales apoyando recuerda que la academia de fútbol de Guachipato llegó mucho antes y ahí sigue funcionando y las academias municipales también la academia de otros que tienen efectivamente su academia en nuestra comuna también pero la verdad que nos da mucha alegría de que tengan una proyección nacional y a lo mejor el día de mañana internacional los jóvenes que se están probando acá y que hoy día las mujeres de nuestra comuna las niñas de nuestra comuna para ser claro que son niñas pequeñas son de 2012 en adelante 2014 bueno esas edades efectivamente las que van a partir desde esta academia muy pequeñita tratando de ver si el día de mañana tienen un espacio en el fútbol profesional y si no lo tienen evidente por lo menos disfrutar del fútbol que es tan lindo y que bueno convoca a tantas personas a verlo tal de rápidamente reunión en Andacoyito también subieron temas interesantes importantes para la comunidad y también estuvo participando dentro de lo que se realizó en la plaza de Garibaldi un tonel de ajedrez si la verdad que yo sé que se nos acabó el tiempo pero a la gente de Andacoyito a los vecinos de Andacoyito un poco lo que conversamos fue una conversación súper linda que tuvimos donde analizamos los avances efectivamente que ha tenido el proyecto de alcantarillado que son proyectos de largo aliento que en todos los lugares han demorado no menos de una década y que nosotros estamos trabajando y apoyándolos con ellos y ellos han visto que más allá que los avances sean lentos se siga avanzando y que a buena hora de eso porque los vecinos también han depositado la confianza en el apoyo que nosotros le estamos brindando y una sumatoria de otras cosas que son necesarias para ellos y evidentemente que los vamos a seguir apoyando entendemos los problemas de planificación en una localidad de Andacoyito donde no se planificó plaza donde no se planificó caminos donde no se planificó inclusive la multicancha está en una quebrada pero ahí junto con ellos estamos llegando a algunas soluciones el municipio va a hacer algún nuevo esfuerzo para que la vida para ellos sea un poco mejor ellos lo saben nos reunimos gracias a su directiva y a la concurrencia que fue bastante participativa no solamente en la cantidad de gente que fue que fue alta sino también efectivamente en las consultas y en las opiniones y en las muestras de afecto que nos entregaron tú me decías el ajedrez el ajedrez bueno el ajedrez a mí siempre me ha encantado yo decía muy joven iba a la fiesta y antes de ponerme a bailar había un grupo de nerds que nos poníamos a jugar ajedrez y después un rato más nos íbamos a bailar pero nos gustaba mucho el ajedrez algo bueno el ajedrez bien bonito en la casa que cuando va mi nieto algunas veces jugamos algunas partidas de ajedrez pero sin lugar a duda el ajedrez es estrategia es respeto por el rival es efectivamente poder visualizar como yo le gano pero con las reglas que tiene el tablero así que una gran acción que se hizo desde el departamento de salud apoyado por el departamento de deportes por senda bueno por todas las unidades del departamento y donde nosotros elegimos vivir sano elegimos efectivamente una comuna sana y es por eso que con este deporte y otros en el momento de cuando decimos como nos preocupamos efectivamente que nuestros jóvenes el día de mañana sean personas sanas bueno firmamos un convenio con el ministerio de salud contratamos profesionales y hacemos actividades de estas características el ajedrez y otros deportes se nos terminó Vicuña el día alcalde actividades para el día de hoy el Kifes a las 14 horas hacia adelante en la plaza como Manuel García como Manuel García probablemente pero para que la gente vaya al teatro a las 19 horas así es y una mateada también tiene niña marquesa ahí estaremos encarecidamente los vecinos nos pidieron que acompañáramos y nosotros a donde nos invitan y podemos ir vamos pero hasta la próxima semana alcalde para un nuevo Vicuña al día va a estar interesante como el que hemos tenido el día de hoy chau chau cariños hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al día muchas gracias